Protección básica que se siente muy completa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de esta bota Dry Pro en su modelo Bengala que viene en color tanto blanco como negro. Esta bota, a pesar de no tener casco, está construida de tal manera que constituye mucha protección para nosotros en diferentes áreas de trabajo. Comenzando por la suela que está construida específicamente para ser antiderrapante y que nos da muy muy buen desempeño en áreas donde hay mucho deslizamiento. Tiene diseño con puente anatómico, nos da un mejor calce en nuestro pie y además nos brinda mucho más espacio en el interior. Y hablando del espacio interior, aquí hay una característica muy especial de esta bota porque su constitución y construcción hace muy difícil que bacterias puedan proliferar dentro de la bota. Cuando nosotros estamos trabajando, comenzamos a sudar, estas bacterias deterioran el material interior de la bota y hacen menor su duración. La bota Bengala está específicamente diseñada para que todas estas bacterias, en primer lugar, no produzcan olores y en segundo lugar, no nos resten tiempo de duración y de uso, haciéndolas ideales para industrias como la jardinería, ganadería o agricultura. No te olvides de seguirnos y de dejarnos un comentario para más contenido acerca de equipo de protección.